A través de la publicación 90 grados de Michoacán menciona sobre esta situación que ocurrió en Siracuaretiro en esa región de tierra caliente cinco detenidos armas y vehículos asegurados tras balacera en esa zona. Tras enfrentamiento entre las llamadas autoridades estatales y civiles armados o grupos narcoparamilitares se logró la detención de cinco personas así como el aseguramiento de armas largas y vehículos con reporte de robo. A las 10 de la mañana del día de hoy viernes o del día de ayer perdón viernes a través de su cuenta de la red social llamada twitter así lo menciona 90 grados la fiscalía del estado reportó que tras enfrentamiento personal de la unidad especializada de combate al secuestro logró la detención de cinco personas y aseguró armas de fuego y vehículos con reporte de robo aunque hasta la hora que sucedió no ha ampliado la información. La publicación 90 grados ha logrado saber que los detenidos son cinco varones uno de ellos sin una pierna a quienes se les aseguraron cuatro armas largas y una pistola tipo revólver también se incautaron al menos tres camionetas y dos autos compactos. Los vehículos asegurados son una camioneta nissan frontier roja una ford lobo blanca una camioneta de redilas de la misma marca una nissan versa de color naranja y un chevrolet chevy blanco de una empresa como señaló 10 horas después de haber reportado el hecho no han emitido un comunicado oficial lo cual sospechamos compas que probablemente los hayan liberado vean ustedes las armas que se incautaron vean también los las camionetas que también fueron incautadas por por las llamadas autoridades de michoacán y también en colaboración con los militares y entre otras fuerzas especiales pero la pregunta es por qué no han dado un comunicado al respecto eso significa que por ahí ya los han de haber liberado ojo esta misma situación lo han hecho en meses anteriores recordar que cuando agarraron a los hermanos sierra santana cuando supuestamente agarraron a nicolás sobre al bordo al coruco como se le llame a este lacra responsable de todo lo que ha estado pasando en michoacán junto con el cartel jalisco y los templarios pues los han liberado o los han dejado ir por ahí ya ustedes ya se habrán enterado lo del marro que ya lo estuvieron a punto de atrapar según dice héctor de maulean y pues los soltaron pues aquí no dudamos que por ahí todavía una o todavía siguen en proceso o dos ya los liberaron ojalá que no los hayan liberado porque las críticas pueden venir fuertes y la verdad compas no queremos que la gente y en michoacán se vuelvan también unos criminales y realicen ejecuciones yo creo que ese no es el camino se tiene que hacer la denuncia y buscar de manera internacional las que las denuncias se procedan para que se haga justicia porque ni el gobierno o el desgobierno de michoacán ni el desgobierno federal se han puesto las pillas y se han puesto a trabajar ya los agarraron estos soldados o estas fuerzas de la policía michoacán entre otros ya hicieron su trabajo pero de qué sirve si después los liberan esto es grave pero bueno ahí les dejo esta información ya ampliará más adelante en 90 grados dependiendo lo que diga el desgobierno de michoacán ahí se los dejo compas cuídense y salud